Ya me siento al masaje Mi suerte grabando video no es muy bueno Yo estoy grabando igual Yo siempre estoy grabando No pasa cualquier cosa sale algo épico Bala de escopeta Bala de escopeta sin escopeta Vamo vamo No, no empecemos a trabajar La concha de tomar Ahí te saca otro en los enjeces No por eso No me peligro nada Voy Uh lo cagaron al tiro Ahí voy a mi No tengo 3 4 de vida WTF Para la concha de tu hermano Para la concha de tu hermano No, no tengo mas No, no tengo mas No, no tengo mas Delipiado Queda uno 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 De la contra dos Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Seguí, seguí, seguí. Dale que me motiva. No, no, no. ¡Ay, parame! Seguí. Una aquí era un punto. Una Winning tres puntos. Bueno. Nos tocó contra... Eran... Porque son todas unas de tríos, ¿entendés? O sea, son así. Si. Y pasamos tres. Y uno del otro equipo nos expecta para ver si las kills son verdad, son verdad o la Win. Y en total son cuatro partidas. Dos para cada una. Y bueno. Al primero, bueno, ganamos, sí. Creo que ellos hicieron... Veintiún puntos e hicimos veintiséis. Contra el primer equipo. Entre las dos partidas. Bueno, en la... Contra el segundo team... Eh... Hicimos... Hicimos... Ellos hicieron... Creo que siete puntos. Y nosotros hicimos cuarenta y cinco puntos. Sí. Bueno. En la primera partida... Hice... Catorce kills. En la segunda hice veinte, verdad. En el juego. Qué hijo de puta. En la segunda. Pero vos solo contras cada vez si entran todas las kills juntas. Cortes, hicieron dos kills y después las juntaron todas. A ver cuánto van a tocar. Sí, sí, las juntamos todas. Ah. En una partida hicimos veintiocho puntos. O sea, de esa parte fuera de veinte. Creo que uno se hizo... Ah, sí. Uno se hizo cinco. Y... Al otro que lo mataron al principio, tipo. Muy de rata la mataron. Te quedamos dos toda la partida. ¿La ganaron al final? Con Aguin son tres puntos. No, igual todavía falta. Ah, falta? Sí. Sí. Sí, todavía llamo en fase del grupo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no Aparecen escudos ¡Alto ruido hacia boludo! Entra, entra, entra entra, el cajón ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muda, bolvam! ¡Sí, recién, bolvam! Me callaron en el avión Mira, estáis apriando Agré tomar sus botes Che, revienta el subfusil, boludo A la mierda, a la DIO Que le den Que le deje, boludo Te le tiene mucho Si, mamá, hasta que sacas la DIO, ya te cogió con el subfusil Yo lo monté en toda la vuelta, boludo, porque está en alto A todo eso, ya te quedan muy nervios Parece Scream Si, los jugadores, a ver Si, los jugadores profesionales Porque juegan bien, cual te gusta O cual es tu favor Osmo Y Mongra Mongra Y Willy Red Mira, era malísimo, a mi Es horrible, boludo A Willy Red le da como a 7 de pin, boludo Si, boludo Fue de la temporada 2, 1 La concha de 1, eh Pero es horrible Ah, igual también hay que tener en cuenta que Se la pasa de viaje, boludo Están todos en aviones, amigo Están todos en aviones, amigo Tiene pinta de Scream, boludo, no me jodas Si Contamos un poco del clan de TSA Son todos re putos, man ahí Contraste hace poco? Si Me cambié de cuenta Nomás para ponerme las iniciales del clan Si, el clan No, no Ay, anda a cagar Uuuuuh Ese, ese de oro es chalo, boludo Anda a cagar Está muertísimo Sí, es el bot del bot, sí, sí Me va a matar, ¿y no te juro me va a matar? Me va a matar, me enoja mucho No, 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 tá en blanco Tá en blanco, boludo Agarrá el daje al general Llego, no sé si llevármelas, me lo llevo por la duda Si damos a ser rata, damos a ser lo bien Yo con el sniper soy malísimo bastante bien que yo adiós vos quedan 15 boluda concha de tu madre y que te hicieron por entrar la cola no no varias veces jajajajajaj jajajaj jajajaj estaba al pedo con un amigo y dijimos para crear un clan y le pusimos TSA que significa Team solo Argentina despues nos dimos cuenta que habian 2 TSA mas no hay uno que se llama Team STARS que es Team estrella Argentina y el otro no se cual era pero esto me lo puse porque no se estabamos al pedo con un amigo y quisimos crear un clan y resulto mal ya habian 40 clanes mas el toro de SecondScore significa pobre Joseph ah es un clan? no sabia si lo hacíamos nosotros hace 6 meses bien ah guay encima pusieron trampa boludo a dónde pusieron trampa? ah 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 Lo bajo y lo deleteo en el aire, a ver si puedo. Que no, caro. Quito. A ver si puedo agarrarme aquí. Anda, caballo. Otra, ahí está más, boludo. Cuidado, tiene la zona. ¡Ya sé! Ah, deja ver que se me muere. Me levanta, bro. ¿Qué? Yo también. Bueno, la primera vez que lo hice, lo hice 8 minutos, 8 minutos. Dios mío. ¿Dónde pija dispara? Cuántos monos tiene. Cuidado, está ya. Cuidado, tiene que saber. No sé para qué van para allá, tiene que venir para acá, eso no lo mueve, tío. No, la concha. La concha de tu hermana. Anda, 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 tío. Salió el marromoto, a ver si la buena. Ay, yo me voy a agarrar el avión. No me agarra. No me agarra nadie con el avión. Puta, no. Ah, no, 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 no. Buenísima. La concha de tu hermana, tío. No, 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 no. No, 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 no. Buenísima. ¡Dilectiado! ¡Dilectiado! Ay, me desaparecian las armas. ¡Mia! No, no, no. Estaba en grato, tío. Ahora tengo una broma. No, puedo terminar con quien se me... ¡Mia, boludo, está reo! Dice entero que pasó una vez. ¡WTF! ¿Tenía el Snape? No, tenía la Rafa en la mano. No, amigo. ¡Nah, nah! Ahí, ahí, ahí. ¡La concha de tu hermana! No me para nadie, no me para nadie, amigo. No me para nadie. Mira, andá de gracia. Andá de gracia y otro no termino. Buah. Está fuera, igual. Buah, ahí, ahí. Ahí no. Una trampa, ahí, ahí. Buah, trampa. No, ya, no tengo nada de venda, ni nada. No, no tengo, amigo. Dame venda, pete. A ver, escuchamos. Creo que ahí tenés coso, ahí atrás. En la... En la... En la... Pero tenés curaja. A ver. A ver, bosque de laza. Ay, no. No, joder. Lo tenés matado. Ah, se están dando masa, eso es bueno. Me metió un Header acá, ¿a dónde lo mataba, boludo? ¿Tenés venda ahí atrás? ¿No tenés venda? ¿Dónde? Ahí, ahí adentro de la cancha. Abajo. Ah, no, la cancha. ¡Negra! Es que es un muñequito de mierda, boludo. Por eso me... Yo a veces me confundo. A la izquierda, digo. A ver, a ver, a la izquierda. O sea, eso es mi reloj. Me van a matar estos chabones, boludo. Mira, si lo ganás, eso es una carrera más chabones. ¡Pulta! Fue un tiro, ¿no? Fue un tiro, ¿no? Sí, mira, 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 que no es el último. No, por eso es el peso. Sí, sí, ya me veo. Quedan dos, amigo. Están acá. ¡Uy, va! ¡Rip! ¡Buena! ¡Anda cabal! ¡No, es un cabal! ¡Tres kilos, boludo!